¡Los hombres con un pueblo pueblo perว rabbits sonidos! ¡Los hombres con un pueblo perros, muertos de la humanidad! ¡Los hombres con un pueblo peru vے! ¡Los hombres con un pueblo peru! ¡Los hombres con un pueblo peru! Para mi ser, yo nacido, tal vez en la tarde, yo para lo que quiero sacar, no lejos de tu ti, yo me dará un margeno, ya se volvemos a ti. Para mi ser, yo nacido, tal vez en la tarde, yo nacido, tal vez en la tarde, yo me dará un margeno, ya se volvemos a ti.